Muy buenos días, soy el ingeniero Luis Lazo de Piso de Concreto Usar. Hoy vamos a colar un piso de concreto deslavado. Está llegando la unidad. Pedimos concreto cruzazul con resistencia de 250 kilogramos. Lo vamos a colar en un área de rampa. Se los voy a mostrar para que lo vean. Ya tenemos listo. Miren, como pueden ver, va a ser toda esta área de rampa. Y adicional, van a ser estos huellos que tenemos aquí. Que están muy muy bien hechas. Van a poner su respectivo armado de acero. Y su marco de acero para protegernos. Allá atrás podemos ver el piso pulido que realizamos anteriormente. Anteriormente que vieron en el video. Y bueno, vamos a iniciar. Los dejamos con lo que sigue. ¡Suscríbete! 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 en el proceso de la aplicación de la piedra o granito, aquí estamos usando una piedra que se llama H4 aquí la podemos ver como pueden ver la está aplicando de manera que es arrojarla sobre el concreto de un fresco y posteriormente le vamos a pasar la gran llana o la flota avión para que la graba o gravilla, llamarla de alguna manera se incorpore de alguna manera vamos a pasarle la fresco pueden ver y de esta manera hacemos que se incorpore con nuestra mezcla y posteriormente vamos a deslavarla entonces básicamente es en lo que consiste el proceso como pueden ver es aplicar la piedra nos ayudamos de una cubeta con un poco de agua para limpiarla y con este sucio y posteriormente irla bajando con nuestra flota fresa hay que tratar de aplicarla de una manera uniforme y sobre todo que quede pareja para que le den un efecto mucho mejor si lo quieren más tupido o si lo quieren menos tupido aplicar un poco menos de piedra entonces los vamos a dejar con el proceso y es la piedra H4 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, estamos en el proceso de deslavado Ya estamos por finalizar, estamos arrojando un poco de agua para descubrir toda la piedra que dejamos superficial y nos estamos ayudando con un cepillo para polvos finos para deslavarlo y con escobas también que son para polvos finos, que son de las escobas suaves Muy bien, entonces los vamos a dejar con el resultado final Muy bien, seguimos en el proceso de deslavado Como pueden ver, estamos utilizando ya una karcher con un chorro ligero para deslavarlo mejor, ahorita me voy a acercar más para que vean un poco más como queda Ya deslavamos un poco con pura agua y cepillo Pero es necesario utilizar siempre la karcher ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!